Hoy voy a compartir con vosotros una demostración de acuarela de una calle de Frigiliana, un pueblo precioso de la provincia de Málaga, en el que vamos a poder disfrutar de todo el trabajo de luces, de sombras, de reservas del blanco del papel para zonas de máxima luz y de equilibrio de valores tonales para trabajar una calle puesta arriba de esas tan bonitas y tan luminosas que hay en los pueblos de Andalucía. Esta es nuestra imagen de referencia, una calle puesta arriba, con sombra en la fachada derecha, más luces en la fachada izquierda y vegetación que adorna ambos lados de la calle. Vamos a ver cómo trabajarla. Primeramente vamos a utilizar cinta de carrocero para intentar reservar algunas zonas de luz que hay en el motivo. Utilizamos la cinta y después con un cúter y mucho cuidado de no romper el papel, vamos dando forma a algunos de los espacios que queremos reservar. Reservamos la casa del fondo. Esto nos va a permitir poder pintar con acuarela tranquilamente y después al retirar esas cintas conseguiremos preservar íntegramente la luz del papel. Mezclamos distintos azules para el cielo y vamos trabajando en negativo para ir sacando las casas, el perfil de las casas, y aprovechamos la humedad que hay en la parte inferior del cielo para introducir una mancha más oscura con azul de Prusia y siena tostada que me da unas montañas del fondo. Comenzamos con unos grises, trabajar en la fachada derecha, mezclando el azul del cielo con siena tostada, pero manteniendo una aguada más bien fría, que nos va a permitir dar ese primer lavado a la fachada derecha. Y reservamos un poquito las macetas sobre las que intervendremos más tarde. Comenzamos ya en húmedo a aprovechar para introducir algunas manchas, primeras manchas suaves de la fachada, de los huecos de ventanas, etcétera, y con una aguada más cálida empezamos a trabajar en las macetas, también en los escalones que van uniéndose y juntándose cada vez más a medida que ascendemos la calle por la perspectiva. Vamos trabajando un poquito con tonos más oscuros, siempre mezclando azul ultramar y siena tostada, para ir diseñando un poquito las ventanas, las rejas, etcétera. Y también comenzamos a pintar en la fachada de la izquierda, que tiene más luz que la fachada derecha, y es donde más hemos reservado con la cinta de carrocero. Vamos introduciendo también algunas marcas en la fachada, los huecos de las ventanas, de las puertas, con primeros toques muy suaves, que luego iremos reforzando con tonos más oscuros, para ir sacando un poquito los huecos de esas ventanas y de esas puertas. Normalmente las ventanas y las puertas conviene dar primero manchas más suaves y después reforzar un poquito en algunas partes, para que tengan un poquito de volumen y profundidad, para que aparezcan esos huecos tan típicos de los liteles de las puertas y de las ventanas. Vamos retirando ya la cinta de carrocero, y como veis aparece toda la luz en su máxima expresión. Como veis deja bordes bastante duros, así que ahora intentaremos suavizar un poquito. Y continuamos un poco reforzando puertas, ventanas. Vamos a dar una aguada un poquito más cálida al suelo, para que se diferencie un poquito de lo que son los tonos más fríos de las fachadas, y poder complementar un poquito los colores, con una gama cromática un poquito diferente. Más fría en las fachadas y más cálida en el suelo, ¿no? Es un trabajo de ir un poco equilibrando valores tonales, para conseguir que los valores tonales de las puertas, de las ventanas, del suelo, de los límites entre las fachadas y el suelo, pues vayan siendo equilibrados y los oscuros y los claros, digamos, contrasten donde más lo necesitemos. Con un pincel más finito también podemos ser un poco más precisos. Y vamos introduciendo un poquito más de detalle. Como veis poco a poco va saliendo todo lo que son los elementos de la calle. Vamos metiendo más detalle en balcones. Tenemos las rejas y nos metemos también con el farol del fondo, que es un elemento importante en esta composición porque ocupa, digamos, una parte muy áurea de la composición. Y aunque es un elemento pequeño, pues es relevante. Vamos a comenzar a introducir una segunda capa en las macetas. Como veis trabajamos con tonos más cálidos, bien atostada, pero vamos dejando que se vea un poco la luz de la primera aguada, que no la perdamos. A medida que subimos por la calle el detalle es mucho menor, lógicamente. Y reforzamos también un poquito los calones de la calle. Introduciendo también algunos detalles gráficos más precisos. Vamos a oscurecer un poquito la fachada derecha para que tengamos un mayor contraste con la zona de luz de las fachadas izquierdas y del fondo y siempre también mantenemos un poquito que se vea algo de la aguada anterior, no cubrirlo completamente para que vayamos bien un poco ese trabajo en capas. Y comenzamos con la vegetación. La vegetación tiene que ser muy suelta, con pinceladas muy gestuales, con más luz en la parte superior y más oscuridad en la parte inferior. Aprovechamos la humedad de las aguadas más claritas e introducimos los tonos más oscuros en la vegetación. Introducimos también detalles más lineales de las ramas, de los tronquitos de la vegetación. Y con la espátula también abrimos algunas luces para dar variedad de texturas en esa zona. Seguimos con la vegetación de la parte izquierda, también muy suelta y a medida que subimos por la calle, muchísimo más insinuada. las pinceladas sueltas de hojas creo que le dan un carácter gráfico muy interesante. No intentéis ser demasiado fieles al motivo original, confiad en vuestra pincelada. Ahora comenzamos a introducir la sombra que proyecta la fachada derecha sobre el suelo, mezclando también los azules con los tierras. Aunque pueda parecer muy oscura, cuando baje será un poquito más equilibrada. Y lo mismo con las sombras que pueden mínimamente proyectar las macetas de la izquierda. Vamos ahora a añadir unas sombras en la pared izquierda, las sombras que proyectan las plantas, las sombras debajo del balcón. Sombras que van a tener unos tonos más violaces, más azulados. Y comenzamos a introducir algunos detalles gráficos, cables, este tipo de elementos que también dan mucho movimiento y mucho dinamismo a la escena. Es lo que yo suelo llamar un poco el joyerío final. Para tratar de amarrar un poco la historia. En este punto hay que ser cuidadoso para saber terminar y no sobrepasarse. Y bueno, esto sería nuestro ejercicio de esta calle de Frigiliana. Estos pueblos andaluces son una auténtica maravilla. Me parecen muy pictóricos y disfruto mucho pintándolos. Porque hay una posibilidad enorme de conseguir contrastes, de luz, de sombra. Y también podemos trabajar la perspectiva. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.